La verdad, contentazo de estar acá en mi patria. Yo soy nacido y criado acá en Maldonado y llegar navegando de capitán y ganando la pierna es algo que no voy a olvidar nunca. Estoy muy agradecido con todo el pueblo de Maldonado que vino a recibirnos y la verdad que es algo que nunca olvidaré. Para mí se siente un sueño hecho realidad y algo más grande de lo que lo podría haber imaginado. Así que hoy es un día de festejo con todas las tripulaciones. La organización, el Dios Club Punta del Este, con el apoyo de todos los demás que ayudan a que esto suceda, es algo impresionante porque conectan a gente de 1.500 lugares acá que después se acuerdan de nosotros para el resto de sus vidas y les recomiendan a los amigos para venir y vienen después en el verano porque se quedan con la imagen de que tengo que ir a las playas y es toda una bola de nieve enorme que se va generando que nos hace muy muy bien acá y una de nuestras fortalezas es la hospitalidad de nuestra gente que como uruguayo estoy muy orgulloso de todo como tratan a todos acá y es algo que es una de las cosas más lindas que tenemos. Y les contaba de la emoción del Intendente, cómo se ha vivido, no solo desde el momento que llegó sino todos los días previos. Él ha estado sumamente emocionado, primero porque su hijo está lejos y segundo porque viene haciendo una regata fantástica. ¿Y a nivel de organización cómo se vienen desarrollando? Bueno, se viene desarrollando bien muchísima gente a la cual hemos tenido que recibir, alojar y ofrecerle todas aquellas cosas como para hacer de su estancia acá en Punta del Este unas vacaciones por más que no lo son para ellos. Sí, después de ver la llegada triunfal del Lyot Club Punta del Este en el marco de los 100 años del club que está celebrando, bueno, la agenda de actividades paralelas a lo que es la náutica en sí es muy rica y hoy estamos agasajando a 700 tripulantes de 50 naciones que están hablando, como ellos se están mezclando entre ellos porque claro, cada uno en su barco tiene, imagínate que navegaron más de 30 días sin ver tierra, sin tocar y así que están conociendo lo mejor de nuestra cultura, lo están disfrutando y eso es lo que hace que hayan venido por tercera vez, tercera edición, hayan elegido a Punta del Este el único puerto en Sudamérica para hacer esta recalada, ¿no es verdad? En nombre de la Junta Departamental, muchos seguidores habían solicitado la posibilidad de hacerte un reconocimiento enano, en la sesión, en el plenario de la Junta pero los tiempos no te dan, te vas en unos días, vuelven al mar, así que nano, un breve presente, un humilde presente, en la camiseta de la selección de Maldonado. Es el t-shirt de la selección de Maldonado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.